Y que mi pana, como se trata, como esta bien en la muna, que no me des pa' la jama Estoy limpio, pero en Caracas, quiero pegarle a la papa, pero no tengo la lana Yo tengo una jeba cheque, que es mi llave y es mi pana, no me importa quien sea ella, pero me tiene la guama Y que mi socio, estoy en mi ritmo, así duerma en hospedaje y coma en casa en los chinos Esta noche estoy de bolche, en la casa de mi primo Juan Ramón Así de lejos, parte duro Yo quiero mis panas, un bebé pa' la jama Yo quiero mis panas, que me prende cuatro punas, así Yo quiero mis panas, un bebé pa' la jama Esta noche estoy de bolche, en la casa de mi hermana, Teresa Yo quiero mis panas, un bebé pa' la jama Yo quiero mis panas, un bebé pa' la jama Yo quiero mis panas, un bebé pa' la jama ¡Sacúdete! Ayer me viniste con el mismo cuento, que no tenía pa' comer Y ahora qué Yo quiero mis panas, un bebé pa' la jama Quiero pegarle a la papa, pero no tengo la gana Yo quiero mis panas, un bebé pa' la jama Esta noche estoy de bolche, en la casa de mi hermana, Ana Luisa Yo quiero mis panas, un bebé pa' la jama ¡Siéntalo!